y nos vamos a sao paulo he puesto en el clima atardecer hay día atardecer y noche vamos a probar el atardecer que en el fifa 14 creo que nunca lo vi porque ponía tipo las cinco así y nunca cambiaba de o el cielo no vamos a ver qué tan chévere se ve el cielo en el estadio de sao paulo del horizonte a sao paulo ok vamos de inmediato con las con las imágenes del estadio de sao paulo y los himnos correspondientes de mexico y ecuador atardecer en brasil muy bien realmente nervioso te podría decir porque es un partido que todos tienen una gran expectativa 3 puntos en fase de grupos en juego en este compromiso acá nos encontramos mario en esta arena dos sao paulo vaya lindo escenario que han construido para este mundial lindo escenario que han construido 48.200 personas es un estadio para llenarlo todos los proyectos en el encuentro de hoy veremos a méxico que estará enfrentando a ecuador el tijáritu Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Alberto Quimpez Fernando Palomo, el primer paso de México en esta Copa del Mundo. Ha tenido gravísimos problemas para clasificar, pero ya veremos ahora cómo empieza este campeonato para México. El estadio o la arena de Sao Paulo en un atardecer brasilero. Recuerden, el juego lo vendo a 33 en digital, contáctenme por Facebook o por YouTube, estos son los convocados en Ecuador. Un saludo para todos los hermanos de México, bastantes, bastantes seguidores de México, un abrazo realmente y gracias por ver mis videos en esta oportunidad, aquí está su querida selección, nos vemos en el siguiente video.